Es un cereal, obviamente que tenemos arroz también, podríamos engordar la calabaza rellena con un poco de arroz, pero para salir un poquito y conocer... El arroz le da volumen a los rellenos, ¿viste? Y no le cambia el gusto. No cambia el gusto. Está bueno. Por eso trajimos la alternativa de te sobró un poco de arroz, le podés poner arroz, pero me parece que está bueno prestar atención un poquito a un cereal que no se consume demasiado y está bueno, es aciógeno, se hincha en la cocción, tiene una cocción diferente al arroz. Si el arroz de cocción, hablamos de un largo fino o un doble Carolina, de dos por uno en agua con arroz, para la cocción de la cebada es cinco por uno. ¿Por qué? Porque lleva más tiempo, obviamente, de cocción, lleva unos 35, 40 minutos. Primero, chicos, vamos repartiendo actividades, ¿les puede ser bien para ordenarnos? Danos actividades. Algunos que se encarguen de ahuecar la calabaza, en este caso vamos a utilizar el anco, el famoso anco. Sí, vas tirando ahí y el relleno lo vamos a utilizar. Todo lo vamos a utilizar, Mariano. Ahí está, Mariano. Estamos en temporada de calabaza. Se viene en temporada de zapallo, de calabaza. Podés usar, yo en este caso lo cortamos a lo largo, el zapallo, el anco, el llamado anco. Lo que vamos a hacer es recuperar las semillas, la vamos a lavar bien, la vamos a secar y la vamos a mandar al horno, horno bien bajito. Esto lo podés hacer al principio, cosa de secar las semillas y comerla como un snack. Che, Juani recién decía, estamos en temporada de calabaza. ¿Por qué es importante que vos sepas y preguntes en la verdurería o en el mercado cuáles son las frutas y verduras de estación? Porque si son las de estación, significa que hay muchas. Y si hay muchas, significa que está a buen precio. Exactamente. Si vos vas a buscar la que no es de estación, la que viene de otro lado, la que por ahí estaba en cámara frigorífica, es con la que te rompen la cabeza. Entonces vos tenés que preguntar, che, ahora es época de qué. Lavá bien las semillas, secálas bien y aprovechás el horno y las secás un toquecito y tenés un snack espectacular. Yo ya lo probé. Están buenísimos. Yo lo probé. Le podés poner un poquito de condimento, si te comino, pimentón, te piache y las tenés saborizadas y te quedan espectaculares. Son riquísimas. Y está buenísimo. Vamos a agarrar un poquito de aceite de oliva, vamos a la placa, acá. Ahora sí voy a utilizar un toque de aceite de oliva. Les hice unas incisiones a la calabaza y acá le vamos a poner tomillo, que le va bárbaro a la calabaza, le va muy bien. No le vamos a poner azúcar, viste que solemos ponerle un poquito de azúcar para potenciar el dulce de la calabaza. En este caso no le vamos a poner, pero sí le vamos a poner hierba. Y le vamos a poner ajo, que como dijo Ale, el ajo se va a transformar en un puré de ajo espectacular. Una pasta de ajo que te va a quedar obviamente súper tiernito, suave, para aquellas que no comen ajo, medio que lo rechazan, es una buena técnica para incorporar el ajo. Porque es lo que te hace mal en definitiva, cuando el ajo está crudo es lo que hace que te caiga pesado. Exactamente. Simplemente se cocina y hasta los podés tener todos cocidos, yo los tengo a veces hervidos. Los pongo en un poquito de aceite de oliva o en miel y los dejo como una conserva. Todos los dientes de ajo cocidos con la miel queda riquísimo. Está recontra bueno. Lo usás en una focacchita, lo untás en una tostadita. O una pasta, o un salteado de pasta. Pará, yo te digo que hago con los... ¿Le puedo contar una ridiculez que hago yo? A ver, ¿qué hace usted? Tengo miedo. Cuando hago pastas en casa, le pongo tres dientes de ajo al agua, pelados. Sí. Y me saboriza el agua y la pasta. Sí, claro. Y después, cuando lo cuelo, me quedan los ajos hervidos, hago un purecito con un poquito de oliva y lo... Se lo pone a su... Sí. Pero le da sabor al agua. Y aparte no te queda el aliento tan fuerte tampoco cuando está cocido. Chicos, en casa, ¿todos ajo sí o todos ajo no? Es así. Vamos todo el mismo ajo. Nos pongamos de acuerdo. O vamos todos con ajo o vamos todos sin ajo. O vamos todos con ajo. Y si no, vamos todos sin ajo. Está buenísimo. Si no, empieza el bolón. Está buenísimo. No, el ajo lo bancamos, está bueno, pero bueno, la opción de hacer un puré de ajo, como dijo Guille, y ponerle un poco de miel, un poco de aceite y tenés ahí un aderezo espectacular para una focaccia, para una pasta en general. Bueno, pimienta, sal, un poquito de aceite de oliva y se va a un horno bien fuerte. Obviamente, el paso siguiente es el que hizo... Lo llevamos, vamos, Juan. Sí, 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 perfecto. Se va a lo... Arriba. Dale, dale. Y acá tenés el puré ya pisadito. Y a ese le vamos a agregar un poco de cebada. Ahí está, que ya está cocida. Recuerden la cebada, la encuentran en dietéticas. Cinco por uno, lleva unos 35, 40 minutos. Se va a ensanchar, rinde, es rendidora, tiene una textura en boca muy interesante. Denle una oportunidad a la cebada. Vamos con un poquito, vamos al salteado. Pollo, que te quedó... Y siempre decimos, chicos, que te queda un pedazo de carne, lo mejor es, más que picarla, es hacer esto. Es deshilacharla. Que te quede así en hilos, ¿no? Mejor textura, más humedad. Me parece que está buenísimo aprovechar la pechuga, que es media secolardi, media patada al pecho, transformarla en algo agradable. Vamos a dorar el pollo. Doremos. Así el pollo no te tienta para nada. Entonces, gracias, maestro. Vamos a hacer en dos sartenes, ¿te parece? Dale, vamos con dos sartenes, un coquicito de aceite. Gracias, Guille. Trabajaba un equipo acá, ¿eh? Pero claro, así se cocina en casa, viejo. Todos se hacen algo. Basta que uno cocine y todo lo demás mira el partido. No, no, no. No, 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 no. Que laven los platos después, ¿eh? Totalmente, totalmente. Lo que me gusta de la pechuga, sí, que vos lo dijiste, me parece, es que absorbe mucho más el líquido. Totalmente. Si vos la cortás en cubitos, la pechuga no absorbe más lo que tenés en la preparación. Se sella y te queda como crutón de pollo. De esta manera, el pollo es como que se mete el líquido, se mete el caldito y queda mucho más rico. Y le damos un poquito más de ondita. Buen dato. La ondita de todos los días, digamos, estos agregados que me parece que en la comida de todos los días vienen muy bien. Sí. Salteamos el pollo entonces y acá tengo un poco de puerro que me parece que va muy bien. Termina muy bien con el pollo. No tenés puerro, picas verdeo o picas de boya. Tal cual. Así que lo que tengan en tu casa va a venir muy bien. Y acá le ponemos un poquito de puerro. Tampoco es una cocción muy, muy grande lo que le vamos a dar. Recordemos no cocinar demasiado los vegetales, no pasarlos de cocción, que quede en textura y que tampoco se vayan todas las proteínas. Que le quede al vegetal un crunch. No me puedas morder ahí, que no te quede un purecito. Y acá vamos a dos manos. Dale, vamos a dos manos. Acá vamos a dos manos. Salteado entonces. Pollo de fila echado. Tenemos un poquito de puerro. Condimentos. ¿Qué condimentos les gusta? ¿Qué les parece que iría bien acá? Trabajemos en equipo. Y al comino, el comino, el ajimolido, el pimentón, eso pueden dar todo. ¿Sabes que el comino? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que el comino? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Penitas de comino. ¿Eh? ¿No te gusta, Ale? Así como... Acá tenemos a una que no le... No le piache el comino. No le importa. Después es que todo el día comino, comino, comino. Dale, dale, el ajo, el comino. Vamos a hacer algo. A uno de los salteados le vamos a poner comino y al otro no. Ahí está. Mirá cómo te miman. Mirá cómo te miman. Nos vamos a generar tensión el primer día de trabajo. Genial. Muy bien. Che, choclo. También pasa muy buena... Ya la temporada de maíz, choclo. Pero lo que hacemos es desgranarlo, obviamente, cocinarlo un poquitito. Lo podés tostar también, el choclo, directamente. Sí. Tostarlo y desgranarlo y te queda con más textura y con más saborcito, lo hace. Pero le vamos a poner un poquito de choclo también. Qué bien queda con la calabaza el choclo, Juan. Le queda muy bien. Me encanta. Le queda muy bien. Le queda muy bien. Entonces ponemos ahí el choclo. Ahí está. Vamos a ponerle ahora sí que se doró el pollo un toquecito de sal. ¿Eso le parece bien? Métele, métele. Un toque de sal. ¿Este está para eso o no? El caldo ese está para... Dale como... No. El caldo... ¿Le podemos poner un poquito de caldo? Para darle humedad. Sí. Perfecto. Acá también. Me encanta, Juan. Bien, bien. ¿Vamos a utilizar vegetales? Muy bien. ¿Vamos a usar vegetales? Vegetales y vegetales. Sí. Exactamente. La coliflor que genera también un poco de... Genera. Y genera una resistencia, no, porque la coliflor... El olor cuando la cocinamos. No la hierva. Eso. Muy bien, bien, Juanito. No la hierva. Agarran la flor entera de la coliflor. La condimentan bien. Un poco de aceite, pimentón, ají molido. Los condimentos que a ustedes les gusten, comino acá, Ale no le va a poner. Y la mandan al horno. Al horno. Al horno. Bien. Exactamente. Desgranada, ¿no? Como en florcita. Exactamente. La cocinan bien al horno, cuando están apenas tiernas la retiran, cortan la florcita y también... Claro, a veces como un brócoli, pero... Está empujadito al horno. Claro, y aparte... Rifo. Queda bueno. Está buenísimo. Súper versátil. Salteados. Vamos a hacer una pasta de coliflor con un poquito de queso crema para que le dé un poco de untuosidad también a la preparación. ¿Cómo vamos ahí? Perfecto, ya está. Perfecto, ¿sabes qué le vamos a poner? La espinaca. ¡Oh, la misma! ¿Estamos enteras? Sí. Porque se va a apachuchar en la cocción. Como el tiempo todo. ¿La chica? Sí. Vamos a poner un poquito de... Chicos, la vida. La vida. Yo nací con dos metros y tengo muy 60. Yo lo mismo. A mí me pasó igual. A mí también. Muy bien. Un poquito de espinaca. A mí me pasó que me ensanché con la vida, en realidad. ¿No se puso para Mariano? No, no. Mándamosle todo. Mándamosle todo. Bien lavada, obviamente. La espinaca, pero un verde me parece que tiene que haber. Vamos a procesar un poquito la coliflor. Esta la vamos a usar. Tal vez le vamos a dar un doradito para utilizarla después. Y acá le podemos poner un poquito de queso crema. ¿Queso crema? ¿Lo tengo por acá? ¿O no? Acá tenemos un poquito de leche. O yogur natural, lo que tengan ustedes. ¿Leche? ¿Querés un poquito de leche? No, pero viene, viene. Ahí viene el quesito. Ahí lo trae Nico. Leche de coco, leche de almendra. Bien. ¡Oh, bien! Es rico eso. Escúchame, ¿esto que decís vos, leche de coco, leche de almendra, todo se puede hacer en casa, ¿eh? Todo. Todo es esa leche vegetal. Sí, hay que enseñar, claro, para bajar los costos, porque está bueno poder consumirlo. Totalmente, totalmente. Ahí, un poco de sal, le vamos a poner un poquito de pimienta. ¿Ves que ya tienta? ¿Ves que ya tienta? Sí, señor. Ya tiene vida. ¿Por qué? Porque el pollo lo deshilachamos. Un poquito de queso crema, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Esto de aparte, ¿sabés qué? Te da como cariño, ¿viste? El pollito así, que te pusiste como cariño. Amor. No lo picamos. Ese pollo, esa pechuga, paliducha, se transformó en algo doradito, rico. Esto, un taco. Con un taquito va muy bien. Un taquito. ¡Uy, qué rico! Una pasta. Es decir, acá mismo podés poner, bien, lo que está haciendo Villa acá está bueno. Teníamos un caldo como en el diado. Vamos a enseñar a hacer caldo. Está bueno ahora que viene el invierno. Buen caldito. Sí, señor. A hacer algunos fondos también. Está dando humedad. Teníamos un caldo que va a ser, que lo vamos a usar para hacer el matambre de vaca, para tiernizar. Entonces, le ponemos un poquito de albahaca. Y esto también le va a dar, también, más humedad y untuosidad a la receta. Le puse sal. Vamos a ponerle un poquito de pimienta negra también. Ahí, perfecto. Y lo vamos a procesar. ¿Ves cómo queda más untuoso? Sí. Que, obviamente, como habíamos arrancado con la cebada y el puré de calabaza, que vamos a utilizar todo, ya te queda más untuoso con, son solamente un poco de coliflor procesado, cocinado al horno, procesado con un poquito de queso crema o crema o yogur o un poco de leche. Tal cual. Un poco de leche. Venga con el rechazo. Yogur natural, che, ¿eh? Ojo, no vas a mandar un yogur a vinilla, que haces un desastre. No, claro. No, con frutilla y frutilla. Y miren, miren la etiqueta, porque algunos son engañosos. Sí, es verdad. Que vienen con un toque, con agregados de azúcar. Sí, hay que leer. Hay que leer. No, ahora con los etiquetados, como que todo te da bronca comprarlo. Sí, totalmente. Descubrías lo que era el light, no era light. Nada. Ahí está perfecto. No, no, igual hay que seguir con el etiquetado frontal y todo. Hay que aprender a leer etiquetas. Porque muchas veces está el etiquetado frontal y no es tanto como, oh, no está tan mal. Claro, es verdad. Hay que leer. O algunos están muy mal. Sí, rellenamos. ¿Ves que se ve un relleno húmedo? Sí. Eso tengan en cuenta a la hora de hacer algún relleno de papa o de boniato. Claro. Que quede bien, bien húmedo. Obviamente vamos a reforzar con un poquito de queso. Y esto, a ver, con una ensalada fresca, que no es un plato principal. No sé, una calabaza por persona me parece que es demasiado, ¿no? Sí, es como vosotros. No, no, es verdad. No, no subestimes, Juan. Yo a una me animo, ¿eh? No, no, una mitad. Una mitad me animo. Una canoa. Compartimos. No es una canoa. No, pará. ¿Qué saca? ¿Te comés enterás? Yo creo que sí. No, con ensalada media. Y sí. Con ensalada media. ¿Cerramos ahí? Cerramos ahí, cerramos ahí. ¿Qué te han hecho, Daniel? Estoy comiendo menos, chico, Dios. Sí, mi amor. ¿Le ponen huevo para ligar o no? No. Hay gente que este le pone, no. No, no, en este caso no le ponemos huevo. Pero si le querés poner un poco más de proteína. Un escalfadito, no pasa si le querés poner. Sí, totalmente, pero no le ponemos para ligar. Quedó bastante ligadito, ¿eh? Quedó bastante ligadito. Sí, quedó. Aquí, la cebada ahí que te juega para... Claro, claro. Exactamente. Recuerden, cebada o, digamos, arroz. Pero hoy trajimos la cebada. Y lo bueno es que si no le agregás huevo, si no le pones queso, es apto para vegano. Totalmente. Totalmente. Y ya se diga con el puré. Muy bien. Y acá rellenamos un poquito más. Vamos a ser más contundente. Ahí. A mí me gusta. Rellena mucho. Rellena la felicidad, chicos. Sí. Sí. Hay que rellenar. Y para los que están arrancando por ahí la semana y quieren cuidarse un toquecito, la implementación también de mucha verdura. Le ponemos unos cubitos de queso. Y se va al horno, chicos. ¡Qué rico, Juan! Está todo cocido. Cuánto tiempo, Juan. Está todo cocido. Se gratina un poquitito. Podemos poner un poquito de queso rallar también para que gratine. Bueno, tengo idea. Y recuerden, está todo cocido. Hasta que se dora. Exactamente. Hasta que está doradito. Hasta que está bien doradito. Decime, 10. ¿Qué criterias de tiempo? Mirá, 10 minutos. 10 minutos. Horto bien fuerte. ¿Está bien? Sí. Perfecto. ¿Sabés lo que me gusta de esto?